Si es un bien, cuando yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace mal Dale, vos ¿Estás pegando? Sí Te amo, te amo, te amo Somos unos perros Y menos después de que sé que tenés videos en YouTube Patético, patete Vamos en la ruta Menos mal que salí la cámara Menos mal, no soy un subie, Sebastián Ella me dice, sacá la cámara Cámara y fran, vi ¿Qué dijiste? No, menor, pero yo soy un subie Y abrazo, perdítes Gesetzent No te engaño Porque no es verdad Le anotar, le anot Ship